Subtitulada por la Ciencia ¡Gracias! 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 Imagina si es rey, ¿sí? Cuando ellos se están juntando y volviendo a abrir, volviendo a abrir, nos vamos a parar todas, ¿cierto? Nos vamos a parar todas arriba y nos vamos a meter dentro de ese círculo y nos vamos a acostar con unas estrellas. Acuéstense todas con unas estrellas reales. Y afuera está bien, ¿no? Pero bien pegadas son alrededor de ellas. Por abajo. Por abajo. A ver, ¿dónde te vas a acostar? Uy, miren a la cámara que está allá arriba, ¿ya la vieron? ¡Hola! Ya está saliendo la cámara de arriba. Ya oí ellos, pero sí. Claro, pero ahí está. Yo la veo por allá de mí. Hola cámara, miren este baile de las estrellas reales. Esta es la cámara más bacana. Joby, acuérdate como este de padre. A la una, dos, a las tres. Y estrella. Estrella, piso, pie. Grande, grande. Brazos y pies. Eso es súper. Y ahora, manos y pies. Arriba. 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 Arriba, manos y pies. Y con rollo. Eso. Ahora, todas las mamás madrinas, vénganse para Gustavo Estrella porque las vamos a recibir todas por acá. Y ahora, rebote al imicio. Rebotando. Rebote. Rebote. Martín, rebote. Piso. Rebote. Piso. Rebote. Y ahora, rebote alto. Tocando. Así que la cámara junto sin que se exige. La cámara. La voy a escapar si le vas a la toma. La cámara viene de acá. Y así viene. Y así viene de acá. Y veste al principio. ¡Bravo! 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 ¡Vamos!